Bienvenidos a campamento de poderes el concurso en el que elegimos al siguiente ayudante de super scout ahora dentro presentaciones hola soy río oye de verdad necesitas que me presente si todo el mundo ya me conoce de redes ya sabéis vota por mí ese nombre me lo puso mi madre que va de fina pero podéis llamar chispas y cuando entras en una habitación sube la temperatura parece que la chispa se ha dejado esto un poco caliente no vamos a refrescarlo vota por el cambio climático claro clic 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 he dicho hola en barbota va a ser especial hola soy brilli brilli y quiero ser la próxima super scout para que el mundo sea igual de brillante como yo para que mi luz siga alumbrando tu camino vota por mí hola soy list encantada pero dinos tu super poder chiquilla bueno yo todavía no tengo llevo toda mi vida entrenándome para esto porque es mi sueño si vota por mí lo estás cumpliendo ya hola soy eclipse y me estaba entrenando en la real academia de poderes mi poder es único y diferente siguiendo con el linaje de mi familia el poder del control ya sabéis que si votáis por mí vota y por la ganadora estos son los concursantes de este año recuerda que puede votar por tu favorito en redes y ten en cuenta que está list una concursante que nunca habíamos tenido porque no ha pasado por ninguna academia de poderes hola 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 qué poder tienes tú tengo el poder de los animales quieres que te lo demuestre si voy a llamar a los lobos me confirman desde el campamento de poderes que la concursante zoe ha sido aplastada por una banda de lobatos eliminada fíjate cómo se ha quedado hoy es la primera prueba de campamento de poderes y para ello hemos hecho una de las pruebas más difíciles de toda nuestra historia hemos tirado el tensa piquetas a las profundidades del mar bronzi que concursante la encontrará como quita la primera vez en el interior de la caja de la nave la primera vez que es mi cobró el campo de la primera vez que es ella tiene un licorio que se puede ver más difícil de aacks de la montada y no va a pesar de la meta y no se ha quedado bien una de las unas cuantas marcas con una tona y una Para Dame el endereza piquetas Mister Hanson Creo que tenemos ganadora Una vez finalizada esta gran prueba Y en la que han sido eliminados Río y Brigibrigi Pasamos a las votaciones Porque recordad Aquí el poder lo tienes tú Vamos con Marilu Mister Hanson El voto a la favorita del público Es para Liz Muchas gracias Marilu Eres una auténtica crack Recordad ¿Qué? Un momento Me dice que tenemos unas imágenes calientes Hay más imágenes para vosotros Dentro vídeo Tras la clara expulsión de chispas Por la infracción de normas del juego Vamos con la final Empieza vuestra prueba Buena suerte Nuestras finalistas ya están en el skate room Misma prueba Diferentes habitaciones Pero recordad En esta prueba No tienen poderes Y además El poder Lo tienes tú Podéis mandarle regalos Que les sirvan para poder superar esta prueba Corred Liz El público de Campamento de poderes Ha decidido Que has superado la prueba Te han mandado esto Pero Mr. Hanson Aquí no es de una Creo que sabes Qué hacer con ellas ¿Qué es? ¿Estás ahí? No, déjame Que te pases Que te han enviado el cerebro ¿Qué llames? No me han enviado nada Me están saliendo todos Me están ganando Que no tienes mis poderes Pero tú eres mucho más Que tus poderes Eso no es verdad Todo el mundo me odia Yo no estoy bien A ver más Hola Aquilex Quería agradeceros A todas las personas Que habéis estado siguiendo este programa Por hacerme vuestra ganadora Y próxima ayudante de Super Scout Si hay algo que aprendí A lo largo de este camino Es que ayudar a los demás Es realmente el verdadero poder Y que reside dentro De cada uno y cada una Muchas gracias Un saludo